Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias Paz Padilla no ha variado ni un ápice su actitud desde que comenzara a rumorearse su posible salida de Telecinco. La presentadora gaditana guarda silencio sobre su futuro en televisión y está centrada y llena de ilusión con sus nuevos proyectos, como son su obra de teatro El humor de mi vida, que se estrenará el próximo 4 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo de Barcelona, y su firma de ropa nómina, en la que está volcada junto a su hija Ana Ferrer. Después de semanas de especulaciones ha llegado el anuncio oficial desde la cadena, Paz Padilla no volverá a presentar Sálvame ni a trabajar en ningún otro proyecto con el grupo audiovisual. Puestos en contacto con Mediaset España, ha sorprendido que confirmaran el fin de la relación laboral con la comunicadora gaditana de esta forma tan poco habitual. Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero, es el comunicado enviado para poner fin a las especulaciones. Ante estas palabras, la presentadora ha optado por seguir en silencio y no responder a estas declaraciones de la cadena a la que ha estado ligada los últimos 13 años. Lo lógico es pensar que se ha abierto un proceso legal como haría cualquier trabajador frente a un despido laboral. El motivo por el cual Paz Padilla dejó el plató de Sálvame fue por un duro enfrentamiento con Belén Esteban. El hecho de haber abandonado el programa antes de lo debido ha provocado que Mediaset haya decidido restringir su contrato firmado y renovado el pasado mes de julio. Desde que presentó por última vez Sálvame, la comunicadora, de 52 años, está tranquila, ilusionada y en calma y su mayor deseo es pasar el mayor tiempo posible con los suyos, a poder ser en Cádiz, donde acaba de comprarse una casa con vistas al mar. Estoy planteándome volver a vivir a Cádiz. Quiero ver el mar y disfrutar de mi familia. Después de todo lo que ha pasado este año, no quiero estar lejos de ello, confesó Enola. Un refugio en el que la presentadora ha pasado los últimos días disfrutando del carnaval de Cádiz antes de regresar al teatro. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.